En el mismo edificio donde la presentadora boricua María Celeste Arraraz del programa Al Rojo Vivo y otros talentos de la cadena Telemundo anunciaron el inicio de la nueva temporada de Larry Manía, los protagonistas del show de telerealidad en español con mayor trayectoria en los Estados Unidos recibieron al embajador de Voz TV y además representante de Pulso Pop News para realizar confesiones de índole personal y a la vez promover su plataforma televisiva. Hola Pulso Poperos, les saluda Osman Flores, llegué desde Nicaragua para convertirme en el reportero invitado de este prestigioso portal de entretenimiento y tener el honor de entrevistar a la realeza de los reality shows en español dentro de la Unión Americana. En un reino llamado Larry Manía, yo como el mero, mero monarca proclamo que llevará a su reina a una luna de miel en el paraíso. Nos vamos de luna de miel. ¡A dónde? Con ustedes, damas y caballeros, Larry Hernández y Kenya Ontiveros. ¡Gracias! Hiciste la tarea bien, buen trabajo, muchas felicidades. Emocionados, ¿no? Emocionados porque estamos en una octava temporada. Como tú lo dices, es un reality que primero como primicia se estrena en Estados Unidos y después por Telemundo Internacional, por México y Centroamérica. Estamos bendecidos de verdad de estar platicando ya de una octava temporada. Imagínate, trabajar con mi esposa y con mi familia es algo verdaderamente maravilloso. Luego de siete temporadas exitosas, ¿cuál es el sello distintivo de la octava temporada de Larry Manía? Bueno, que en esta temporada hicimos muchos viajes, se grabó la luna de miel. La temporada pasada nos casamos y ahora van a poder ver la luna de miel y nos van a acompañar. El regreso a México, el regreso... Yo tuve un accidente también a finales del 2017. El 2018 en esa temporada fue pura rehabilitación, recuperarme. Ahora el regreso de entrar al estudio, a hacer música nueva. Y yo creo que lo más importante que sucedió también es regresar a México, al pueblo donde yo me crié. Yo me crié en un pueblo en Sinaloa. Regresamos visitando a los familiares y mis hijas. Obviamente aprendiendo la cultura, viendo cómo se vive la vida de un pueblo, de un rancho. En los capítulos que contiene la octava temporada de Larry Manía, Hernández regresa al estudio de grabación con el objetivo de materializar proyectos discográficos en homenaje a íconos del espectáculo latinoamericano. Pero aprovechamos nuestro encuentro mediático para conocer más aspectos de su vida privada. Luego del aparatoso accidente que sufriste en diciembre de 2017, ¿cuál fue tu mayor temor? ¡Wow! El quedar desfigurado yo creo que sí era un gran miedo porque prácticamente yo desde aquí hay unas señas todavía y aquí todo se me cortó hasta el labio de abajo. Y perdí todos mis dientes de enfrente, me quedaron las puras muelas. Ya me los arreglé, gracias a Dios, me puse, gracias a Dios, implantes. Tengo una doctora que conocí en este proceso, que ahora terminó siendo muy amiga de la familia. Pero el miedo más grande me empezaba viendo en el espejo y Kenia me miraba y me decía, te voy a quitar ese espejo de ahí porque se miraba muy aparatoso. Pero gracias a Dios fue una elección de vida para no tomar tantas, pues, esforzadas. Yo creo que hacía mucho, tomaba mucho riesgo y yo creo que hoy vivo mi vida más tranquila. Por su parte, la esposa de Larry, tomando en cuenta que es la creadora de la línea de cosméticos Kenia Beauty, definió en términos reales el concepto de belleza que se adapta perfectamente a su entorno familiar y en el campo profesional. Bueno, para mí la belleza no es por fuera ni como te veas, sino viene primero de adentro. Por dentro tienes que tener un buen corazón, buenos sentimientos y eso cualquier mujer va a reflejar el ser bella, el caer bien. Pero claro, están los cosméticos que te dan esa ayudadita. Por ejemplo, yo cuando no estoy maquillada no me atrevo a agarrar cámaras ni nada. Y no porque no me guste como soy al natural, me acepto con mis manchitas y todo. Pero el estar maquillada, el tener pestañas, un labial, es como que me quiero tomar fotos, me quiero grabar, quiero aprovechar el maquillaje, entonces me da esa confianza de hablar en una cámara y de sentirme guapa, la verdad, cuando estoy maquillada. Cuando no también me siento cómoda, porque yo siento que es muy importante que la mujer se acepte como es. Siempre imaginaba que eras especial, siempre vi el camino pa' poder estar siempre juntos. Durante el final de la séptima temporada de la Rimanía, estos tortolitos presumieron internacionalmente su enlace matrimonial. Por lo tanto, consideramos oportuno informarles que Miss Nicaragua 2018 Adriana Paniagua había escogido Miami para casarse con el amor de su vida, Francisco Zavala, así que no dudaron en brindarle algunos consejos al matrimonio Zavala Paniagua. Mira Adriana, lo más importante es, cada día vas a conocer a tu pareja y le vas a descubrir cosas que nosotros tenemos, vamos a cumplir 11 años y hay cosas que a veces descubro de querer. Entonces, no te asustes, o viceversa, no te asustes cuando suceden esas cosas, porque a veces nosotros en un noviazgo ocultamos o nos calmamos una manera de ser, algún gusto, algún gesto, entonces siempre vamos a descubrir a conforme van conviviendo año tras año, día tras día, una cosita insignificante que te pueda molestar. Entonces yo creo que ahí es donde hay que entendernos, donde hay que platicarnos, aceptarnos. Y lo más importante, ¿no?, de que tenemos que estar unidos en la buena y en la mala, y así ha sido nuestra relación. Coincidentemente, el mismo día que NBC Universo estrenaba la temporada número 8 de Larry Manía, la región centroamericana conmemoraba un nuevo aniversario de su independencia. Es por esa razón que Larry Hernández envió a sus fanáticos pinoleros un saludo impregnado de orgullo nicaragüense. Para toda la gente de Nicaragua, muchas felicidades por este año más de independencia. Y lo más importante, siempre llevar su patria donde quiera que vayan, inculcarles a sus hijos, a las tradiciones. Y de verdad, les mandamos un abrazo de acá, desde Miami. Y no se pierdan próximamente en la Rimanía por Universo, ojalá la puedan ver. Y cuando se toque la posibilidad de que la transmitan por allá, pues pénganle una buscada y una estudiada, y ojalá que se divierten y se rían con nosotros. El monarca del reino, la Rimanía y la reina de su corazón, Larry Kenia. Muchísimas gracias y sigan en Felsintonía de Pulso Pop News.